La noche cubre ya con su negro crespón De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición Después de enamorar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está esa infamante ley De amar a una discócrata siendo plebeyo El trémulo de emoción dice así en su canción El amo siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios sabó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quieren la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también, niña de rojo El alma que se anida, mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Mi sangre aunque plebeya también, niña de rojo Mi sangre aunque plebeya también, niña de rojo El alma en que se anida, mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor 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 Valor